¡Nerd! Oye hermano, ¿viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. En estos episodios especiales de cuarentena nos vamos rotando la elección de películas y esta vez me tocó a mí. La película que elegí para hoy es The Host. No la película que hicieron sobre el libro de la misma autora de Crepúsculo, sino una película de terror, entre comillas, de un monstruo que come gente dirigida por el mismo director de Parásito. Estamos aquí con Juan Dapo. ¿Qué más? Y con Boris. Buenas. Boris y Juan Dapo son arroba seforero o en Twitter y arroba juandapo en Twitter. Y no se los olvide pasar por nuestras redes sociales que son arroba estúpido nerd en Instagram y arroba estúpido rayalpisonerd en Twitter. Yo elegí esta película sin haberla visto antes. Básicamente porque pues era una película que estaba en Netflix del mismo director de Parasite. me pareció interesante del man he visto ahora con esta tres películas y media porque ya nunca me la terminé. No por mala, sino porque me distraje y no la seguí viendo. ¿Qué otro ha visto de ese man? Snowpiercer. Snowpiercer también es de él. Es con cast más que todo gringo, pero... Pero sé que actúa el mismo man de aquí, de The House, ¿no? Que es como el actor cliché de ese man. No, él tiene otro. Pues es el papá de Parasite. No, el The House es el mismo de Parasite, sí. Y también está en Orga. Y en Snowpiercer creo que también. No, en Snowpiercer es otro. O pues se pegó una... O pues se pegó una adelgazada vastísima para ese papel, si es el mismo. El caso es que... Elegí The House, vimos The House, Juan Dapo y Boris expresaron su decepción ante la elección después de haberla visto. Me lo dijeron antes de que yo la viera, entonces empecé a verla con susto. Pero a mí me gustó. A mí me pareció muy tesa. A mí me pareció muy tesa. Me pareció muy chévere. Yo... Tengo dos cosas para decir, abriendo. Diga. Okja es una película meh. Okja... ¿Y por qué puta se llamaba The House? Yo no entendí. Me distraje un montón en la película y no entendí porque se llamaba The House. No, es que la película originalmente en coreano se llama Monstruo. Y ya. No sé, que en algún momento de la traducción gringa le cambié el nombre, pero el nombre original que es como... Espere que aquí lo tengo en IMDB. Gemul o algo así en coreano significa Monstruo. Pero pues, you know, mercados internacionales. En España, de pronto se llama, no sé, Las Locas Aventuras del Pescado Mutante. The House, se llama The House porque se supone que el monstruo era el host principal del virus que estaban tratando de erradicar. Pero esa... siempre era un poco justo, pero pues esa es la razón. No hay otra razón para ponerle host. Sí, mercados internacionales tienen huevo. Sí, no sé, a mí me pareció como... Yo estaba esperando que el monstruo mutara al tocar a la gente, sobre todo cuando el man dijo, me cayó sangre, y como, ah, marica, algo le va a pasar porque ahora él va a ser The House. ¿Y nunca pasó una mierda? ¿Pero por qué esperaba que pasó? ¿Sólo por el nombre de la película pensaba que eso iba a pasar? Pues se llama The House. O sea, yo lo primero que pensé fue como, es una mierda que pasa de huésped en huésped. Claro. O sea, por eso las películas se llamaban El Huésped. Es como, vamos a ver quién es El Huésped y cuando se transmite en el virus o en la criatura, siempre es a un nuevo huésped. Sí. Esto es clásico de ciencia ficción. Si usted ve una película que se llama Joker y resulta que el protagonista es, no sé, Bane, tal vez, tal vez usted se puede crear una imagen al principio con el título y aquí es The House. Yo no estoy diciendo que el título esté bien puesto. Yo estoy diciendo cuál es la única razón por la cual tal vez pudieron haberlo puesto, pero también, sí, no sé, tal vez no predisponerse demasiado por el nombre hacia lo que pueda pasar en la película. ¿Cómo no predisponerse si así le ponen a la película para que uno vaya a verla? Pero no me parece, pero The House no me parece una vaina como tan oiga, claro, si no es sobre eso, entonces decepción. Pues, yo sí me decepcioné. Hasta ya tampoco. Yo sí me decepcioné porque de verdad pensé que iba a ser una cuestión de transmisión de virus o de mutantes o de parásitos o alguna cosa y resulta que no, que es un pescado gigante que mata gente y ya. Imagínese que Thor 2 en vez de llamarse Dark World se llamara Thor 2 Las Cataratas del Niágara y nunca aparecieran. Es como, man, qué putas. Pero es que, bueno, no voy a seguir discutiendo por el nombre de la película. Pero bueno, yo quiero saber algo. Diga. Diego, ¿por qué la defiende? Aquí somos dos contra uno, entonces arranque usted. No, yo dije que me gustó. Bueno, no sé de qué la estoy defendiendo porque no sé ustedes por qué no les gustó. Bueno, entonces arrancamos. Si no les gustó porque el título no cuadra, entonces ahí sí les digo dejen de ser pendejos. Pero, ¿por qué no les gustó? Pues, parce, a mí no me gustó primero porque el título no cuadra. Segundo, porque... Deje de ser pendejo. No, pero sí me esperaba una película más definida en algo, más de terror o más de ciencia ficción o más de conspiración policial o más de algo, pero no me pareció que en algún momento tenía como tonos de comedia porque el personaje principal es un idiota y no es una comedia. Tampoco es como una crítica política porque yo pensé que iba a ser algo como Corea contra Estados Unidos porque Estados Unidos fue el que obligó a mandar este químico por la cañería y hay como un soldado y unas bases militares y yo, ok, hay algo como de conspiración política no es algo más como de asunto familiar sí, pero no y al final todo se resuelve con lo que desde un principio se vio el lanzamiento mágico de la arquera porque toda la película la estuvimos esperando y todos sabíamos que al final eso iba a pasar y no había de otra y ya no sé no me pareció interesante la verdad o sea, lo que no le gustó fue que no se definiera sí y sí, bueno además los efectos especiales no son muy buenos pero digamos que eso no importa pero sí, importa importa pero pues para una película que no es tan reciente vale y con una película que no es de muy alto presupuesto vale se entiende digamos que no hay problema se sabe que una película no es de tan alto presupuesto cuando la película ya lleva como 5 minutos y aparece abajo un letrero que dice los efectos especiales fueron realizados por yo no sé qué estudio cuando ya están dando la película y ya no hay créditos sale cual pero sí es cierto cual no sé cuando en un video porno aparece este video fue subido a Xvideos una mierda así así, así sale así sale sí, es algo como parece listo yo no le cobro mucho pero brandeme la película para publicidad algo así, algo así yo me imaginé que de ahí vienen los efectos a mí no me gustó por casi que las mismas razones que a Boris sobre todo porque como no se define con nada ninguna de las líneas me importa una mierda y pues al final como que me distraje un montón ni siquiera quería seguirla viendo como que no estaba comprometido porque no me importaba ni la historia ni la historia de la familia de ellos porque no estuvo bien construida ni la historia del monstruo ni la historia de los militares que estaban ahí porque no hay sí, como que no hay un sustento bueno para las aventuras que vive esta familia y aunque el man es un buen actor y tal y yo le creí que era un tonto como apasionado por su hija pues su búsqueda me parece aburrida después de la mitad o sea después de ver la mitad de buscarla y estar obsesionado y que más cuéntame algo más y para mí si el efecto especial del monstruo es terrible o sea como me saca mucho de la película porque no se queda de un monstruo clase B que se lo perdono o sea los efectos de Sharknado es como tan paila tan malos que se los perdono pero tampoco son los de Avengers entonces está como en la mitad es como el valle inquietante pero de los monstruos no es lo suficientemente malo para ser divertido pero no es lo suficientemente bueno para que yo le crea entonces me saca un poco de quicio y el monstruo se comportaba todo chistoso es lo que se colgaba por los puentes era como este monstruo que hay fue putas nadie lo intentaba cazar o no vimos como si se movían tropas a buscarlo como que todo era muy pro la trama pero no había un suelo y como eso me jodió mucho la experiencia porque no tuve la conexión con nada ni con el terror porque la película da cero miedo si que tiene un par de Skirtjums canzones pero no más y si es que es muy raro porque como que muchas cosas las venden y luego no las desarrollan como la escena del funeral yo dije que aquí definieron que la película iba a ser una comedia porque ¿cierto? claro porque es que parece una comedia y era una escena super over the top super exagerada llorando por la niña que aparentemente estaba muerta y llega el hermano que aparentemente es millonario pero no y la arquera que bueno es como estudiado millonario no el man era un alcohólico desempleado como así millonario pero tenía traje de paño y por el momento uno cree como vale en 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 Japón y en Corea y todo eso andar con traje de paño todo el tiempo es muchas veces símbolo de desempleado porque eso significa que usted está constantemente buscando trabajo la gente que está desempleada normalmente va a muchas entrevistas de trabajo o por lo menos disimula con su traje elegante pero pues digamos que eso para nada indica estatus vale pero listo pero llega el tipo listo desempleado no llegó llegó la arquera y viene una escena súper exagerada ridícula de ellos abrazándose y golpeándose y jalándose y luego llega que no da risa sí y no da risa es incomodísima cierto porque no es dramática no es chistosa es boba luego llegan los del ADN con el 3312 y capturan a ese tipo pero se escapa y no sé qué y no sé qué es como vale esto va a ser una comedia como de persecución y algo así no porque la niña está viva y se vuelve como la conspiración del virus porque nos vamos a morir todos pero no pero el ejército o los gringos están escondiendo algo pero a la larga no importa absolutamente nada y el agente naranja o amarillo lo que sea pero no mata a nadie porque como que no hace daño esa vaina por más que sea venenosa les detonó al lado y los hizo toser y no más y las protestas pero no importan y la zona como de clausura pero vale mierda porque todo el mundo entra como impunemente fuck fuck super fuck yo siento que vimos dos películas distintas muy posiblemente la película que yo vi ¿cuál era? por un lado no había un monstruo no sé de qué están hablando no era coreana era gringa no mentiras a mí la película me gustó y me gustó y varias de las cosas que ustedes directamente están señalando que no les gustaron a mí me gustaron por ejemplo a mí me gustó que no se definiera si era comedia a mí me gustó que no se definiera porque simplemente me daba oportunidad de estar abierto a para donde fuera a coger digamos que digamos que la cuestión de que una película o bueno cualquier cualquier cosa narrativa tenga que elegir un género para poder contarme una historia digamos que cada vez me importa menos cada vez me gusta más que no se defina que de una forma muy distinta también hizo Parasite por ejemplo pero pues ese tipo de cosas me gustan y un buen ejemplo es la escena del velorio estoy completamente de acuerdo en que el hecho como llora la familia y todo lo verde top que es eso no da risa es incómodo es muy incómodo verlos hacer eso me dio risa fue en el momento en el que ellos están en eso y de repente empiezan a llamar a alguien porque tiene el carro mal parqueado y aparece la señora y la regañan por no tener que armar porque mientras todo está sucediendo y los periodistas están tomándoles fotos ahí ya para mí empieza a coger otro significado esa escena me gustó fue por eso me gustó la forma como manejaron lo de Estados Unidos y lo de Corea porque tiene que ver mucho con lo que históricamente ha pasado con Estados Unidos y Corea que es el intervencionismo político absoluto y la y la complacencia coreana de pues si ellos son los que dicen que viene muy pegado a lo que a la actitud del abuelo que es el man que dice pues si el gobierno dice tenemos que pues hacer caso y el gobierno le está creyendo a los gringos y los gringos están mintiéndoles abiertamente porque el virus no existe y no solo el virus no existe y están mintiendo abiertamente sino además luego lanzan este agente amarillo que es una referencia directa a la gente naranja que soltaron los gringos sobre Vietnam que directamente cuando cae no hace daño inmediato sobre los seres humanos pero si los dejó con enfermedades y deformaciones los años venideros entonces hace un montón de referencias a un montón de cosas que me parecen muy tesas porque están es casi como si estuvieran contando una historia la historia de Corea pero desde una película de un monstruo y eso me parece muy teso pero Diego una película de solo referencias no se sostiene o si no Radio Player One sería la mejor película del mundo y no lo es pero es que no es una película de solo referencias vale ok a mi me gustó la historia a mi me gustó el monstruo no visualmente estoy de acuerdo que los efectos no fueron la cura pero el concepto del monstruo me pareció muy teso el monstruo que coge pareciera que se come a las personas pero en verdad no se las come sino como que las empieza a disolver en su estómago lo cual parece asqueroso pero muy frito y que las que no le caben en el estómago entonces las deja ahí en un hueco para más tarde ese monstruo me pareció muy chévere pero Diego usted ahorita decía que listo una cosa es el género y tiene toda la razón que no es que esperemos solo que sea o una comedia o terror o acción listo vale es cierto que que si Parasite se mueve entre esas vainas y logra unas vainas increíbles se mueve entre drama y comedia y casi thriller yo que sé en fin pero aquí el problema no es tanto el género sino la historia es que la historia arranca en muchas cosas no concluye ninguna y termina siendo una mezcolanza de ideas pareces como un popurrí de vainas y no una película porque usted decía como el intervencionismo gringo tal vaina listo pues ven dame la idea y muéstrenme que hicieron los gringos o porque es malo porque tal vaina aquí es únicamente pero que más quiere pero que más quiere que le muestren pues que se desarrolle de alguna forma es que pille diego dijeron los gringos intervinieron y como que el virus es una especie de conspiración porque realmente no existe y ajá y que pasó con esa idea pues díganme listo la gente se enloqueció o la gente comenzó a no sé hacer algo pero es que nadie nunca supo eso vale el único que lo escuchó fue hermano pero porque la idea es que no se resuelva si eso se resuelve entonces resolvimos años de historia eso no tiene sentido lo que la película para mí está tratando de mostrar es esta situación existe esto sigue pasando y por este tipo de cosas y estas mentiras y intervencionismo y todo esto es que los gobiernos le dan permiso a Estados Unidos de hacer cosas como las que hace punto pero igual no se entiende o sea no se entiende ese punto de la historia o está hilando muy fino Diego porque la historia nunca se desarrolla hacia allá sino se desarrolla como el drama familiar y se desarrolla como como estoy hilando fino si uno dicen abiertamente el gringo dice abiertamente que el virus no se encuentra y dos el agente dos el agente amarillo es mandado por Estados Unidos a Corea si tres sueltan el agente amarillo suelta el agente amarillo no estoy no estoy hilando fino al decir Estados Unidos le mintió al gobierno coreano el gobierno coreano no hizo simplemente les obedeció sin tener ninguna prueba al respecto y dejaron poner en peligro su población por todo eso eso es lo que estoy diciendo si donde estoy hilando fino estoy hilando fino porque está queriendo decir que Bo Jong-un estaba poniendo eso en una película donde claramente no está si hay hay guiños a eso hay guiños a que pero la trama nunca es esa nunca es esa porque no vemos al gobierno de los coreanos reuniéndose y diciendo hey hagamos esto no solo vemos como aquí aquí acá pero que haya más cosas no significa que eso no sea una de las cosas que dice la película o sea estoy hilando fino porque vi algo en la película que está ahí explícitamente si pues Diego es que usted de pronto lo que está es viendo más allá vale listo yo entiendo que la crítica del intervencionismo es muy literal el agente amarillo es algo muy literal y que por ahí estaba viendo que la cosa de los químicos en el río fue algo que pasó de verdad que un gringo obligó a un trabajador coreano a votar un químico y muchos años después quedó impune toda la situación listo genial si vamos a hacer eso pues desarrollemos esta idea pero aquí no la venden con chispazos con cositas entonces los gringos son malos porque votaron el químico listo perfecto comencemos a trabajar un poco sobre esto y tenemos una historia quizá medio Chernobyl no, no pasó nada vale, no importa démosle otra oportunidad entonces hay algo como político porque el virus es una conspiración y realmente es falso pues entonces mostremos un poquito del pánico o de por qué están haciendo esta vaina y no simplemente nos inventamos esto para joder no pasó eso vale entonces el agente amarillo todo el objetivo era votar esta vaina para probar armas químicas para joder al pueblo para hacer alguna vaina parce lo votaron y la gente estaba a menos de un metro donde detonó esa mierda y no pasó nada y usted dice la gente naranja afectó 20 años después aquí la historia acaba feliz porque este man adoptó al niño que sobrevivió y no tienen secuelas entonces la crítica vale es posible que se intentó hacer en un momento pero lo soltaron fue como fotos de alguna situación pues yo la vi como eso como fotos de un marco histórico pero realmente la historia no es esa la historia es una familia buscando un monstruo para rescatar a la niña y ya entonces la historia no es una crítica no es un simil no es nada sino es una aventura de acción matemos el monstruo rescatemos a la niña y aún así en esa historia no es divertida no lo logran entonces ese es el problema en Parasite al menos la crítica es listo la división social es explícita es literal es una crítica cool aquí es tomen fotos diviértanse analícenla como quieran mientras tanto vamos con la familia y con la arquera que va a hacer el tiro salvador y va a matar al monstruo porque es evidente esa es la mierda es como si es sobrepensar la crítica porque aquí realmente no la hicieron pero yo no sé a ver no estoy diciendo que ese haya sido el argumento principal de la película porque claramente no lo es estoy diciendo que ahí está y que fue una de las cosas que me gustó bastante de la película porque eso era lo que estamos hablando de cuáles fueron las cosas que más me gustaron de la película porque la defiendo como ustedes dicen entonces una cosa que defiendo es que haya ese tipo de cosas y ese comentario me gusta mucho a mí no me chocó como parece que ustedes si no me chocó la dinámica familiar no me chocó la historia de cómo cazaban al monstruo me pareció interesante no es la mejor película de monstruos que he visto pero me pareció chévere pues especialmente porque pues las películas de monstruos no suelen ser una cosa así que uno diga es el argumento más brillante es el guión más maravilloso no suelen ser así entonces pues tampoco es que lo estuviera comparando con no sé simplemente estaba esperando como hay un monstruo persigue a la gente la gente le huye cool las escenas en las que el monstruo atrapa a la gente y va por la eso no es una playa pero al lado del canal por la ribera cuando el monstruo va corriendo por la ribera cogiendo gente con la cola y metiéndose a mí eso me parece bastante divertido yo me divertí mucho viendo eso pero entonces a mí no me gustó porque si la ponemos en que es una película para monstruos y digamos no la puedo comparar con Parasite porque es una película para monstruos pero si la puedo comparar con Godzilla donde si me muestran un monstruo atacando una ciudad donde si me muestran un pánico porque hay un puto monstruo donde si me muestran de verdad y yo le creo que la ciudad está en grave peligro porque hay un monstruo aquí no pasa eso no tengo miedo por la ciudad no tengo miedo por los personajes no tengo miedo por nada porque el monstruo es más un yo-yo colgante en dos tres escenas y aparece corriendo un par de veces pero nunca me construyen un miedo hacia el monstruo real nunca les creo ese miedo porque el monstruo tampoco parece ser una amenaza más grande sino para la familia cuando está cerca y en la primera escena de resto no es una buena película de monstruos tampoco pero y para la niña para la niña quizás pues por eso pero el resto las escenas de la niña son muy poquitas igual que las es que el monstruo toda la idea de lo del monstruo es eso es la amenaza que está haciendo para la niña en ese momento el monstruo deja de ser amenaza para todo el mundo es porque toda esa zona termina siendo completamente aislada por el supuesto virus claro pero entonces no hay un monstruo y no es una buena película de monstruos entonces tampoco es una buena película de virus porque tampoco nos muestran las cosas de los virus yo no puedo decir ni los monstruos ni los virus yo no puedo decir qué tipo de película es no puedo decir que es una película de monstruos no puedo decir lo que les digo no tengo ni puta idea de esta película de qué género es puedo decir que me pareció divertida puedo decir que me pareció muy chévere puedo decir que me gustó mucho la forma como la niña intentaba volarse y no podía y tratar de sobrevivir ahí abajo con el chinito este me pareció me pareció bastante divertido la familia escapándose del hospital y los negocios desastrosos que el abuelo hizo para poder salir de allá pagando un platal por una ayuda como mediocre y todo eso me pareció muy divertido esa historia me gustó sí lo de la arquera es súper obvio es muy obvio ah me gustó sí siento que hace parte de ese tipo de historias ese tipo de cosas lo que si no me esperaba para nada es que fuera a terminar haciendo eso porque el alcohólico este se le cayó la última molotoba al piso cuando ya tenía al monstruo listo para quemarlo es que esa es la vaina rara de pronto hay películas de monstruos que no tienen que mostrar al monstruo sino a la la gente alrededor a lo de walking dead de walking dead los caminantes muertos no son los zombies son la gente que está viva y están muertos en vida algo así la analogía pero si muestran pero si muestran a los zombies todo el tiempo vale pero la historia no se sienta en cómo matamos a los zombies sino cómo sobrevivimos en fin pero a lo que iba pero de walking dead de walking dead sería mucho mejor si no mostraran zombies sí sería un trama una trama mucho más psicológica más social más cool pero por ejemplo piensen el día de la bestia que es una comedia española piensen estas vainas como que el monstruo en the shine of the dead que sí hay zombies pero es una comedia súper chistosa y se caga de risa uno y es listo y mata uno que otro zombie pero lo que vale son las personas en zombie land la misma vaina si es que lo quieren hacer así muy comedia incluso la bruja de Blair que ni siquiera tiene que mostrar el monstruo para que pues la bruja para que uno sienta miedo aquí entonces denme algo como más entretenido a mí la parte de comedia me hubiera parecido chévere que la desarrollaran porque es cierto que este papá era un estúpido y está muy cool que sea un personaje idiota porque pone en riesgo a todo el mundo porque entrega la escopeta pensando que tiene munición y resulta que no y por eso le mataron al abuelo y esa escena me pareció como este hombre es un imbécil lo odio desarrollenme más este personaje que lo odio si es que es un imbécil de tiempo completo es un mediocre pues cool pues este va a ser el héroe underground que va a salvarnos o va a ser algo increíble y no la película se desvía y tiene muchas cosas y changos es que eso es lo que mucho me pareció una película frustrante porque me vendió muchas vainas y al final no me resolvió nada es como un demo de muchas cositas que pudieron hacer y al final no pasó nada es un pitch es una reunión de pitches es un pitch para una serie algo así el man dijo no sé se me ocurre que hagamos una serie de un monstruo aparte una de una conspiración política sobre un virus aparte una de rescate de una niña aparte una de la familia que se odia pero la dificultad lo suene y listo hagámoslas pero solo tengo presupuesto para una que va a hacer pues todo pues why not y por eso es que me gusta porque lo hace todo no 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 coge ninguna de esas cosas y le da el arco perfecto de inicio y cierre con enseñanza al final no simplemente es como este es el mundo que habita esta gente estas son las cosas que les pasan y fin y eso me gusta eso me gusta bueno a mi si me pareció excepcionante como no poder conectar con ningún tipo de historia como invertirle mi tiempo a una historia y que no fuera a ningún lado así fuera malo bueno el problema para mi fue como ese que no fue para ningún lado porque The Room es terrible película pero va a algún lado a la basura es terrible película pero va a algún lado Parasite es una gran película porque y va a algún lado y para mi yo necesito ese tipo de conexión con una historia que en la historia pasen cosas pues me deja cojo porque pues en la vida pasan cosas y pues si voy a dedicarle tiempo a mi a mi a de mi vida a una película pues quiero como tener cierres un poco en lo personal ¿sabe que es lo chistoso? que eso que usted está diciendo son exactamente los mismos argumentos por los cuales yo peleé en Yoshi Bicho Super Hero y usted dijo no a mi la película me pareció que es bacana porque el hilo no va y bla 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 es como parce justo por eso es que a mi me molestó la película de India esta pero y va a algún lado pues pues la película va a un lado a hacerlo a él en superhéroe pues a decir que al final no importa nada vamos a darle control z a todo pero pero eso es un superhéroe pues la historia es clara la historia es clara es el camino de este superhéroe punto mal resuelta para usted ok digamos que lo valgo pero va hacia ese lado o quiere ir hacia ese lado esta no quiere ir a ningún lado es como estoy aquí y desde aquí puedo ver todo esto a mi alrededor y no quiero pasar más sino desde donde veo muevo y ni siquiera tiene escena de baile que es lo peor si de pronto aquí hubiera una escena de no sé la familia bailando con el pescado mutante o algo sería bonito pero pues no anotemos anotemos Boris quiere que hablemos de más Bollywood entonces anotemos por favor hay harto en Netflix hay harto si y la gente nos ha estado recomendando un montón de películas y de vainas por redes sociales pero si está interesante Diego el recorrido como de otras narrativas no hollywoodenses está chévere creo que hemos encontrado cosas bacanas y más o menos es una una como apuesta que nos hicimos como de vamos a ver hasta donde logramos llegar con con este este intento de dejar de ver tanto hollywood y empezar a ver cine de otros lados que creo que es lo que podríamos seguir intentando con estos capítulos cortos si nos sigue dando pero pues nada gracias por ver la película que elegí sin haberla visto lástima que los haya excepcionado menos mal a mí me gustó entonces igual todos ganamos o pues yo gano entonces no importa un mini spoiler dentro de 8 días vamos a hablar de una película latinoamericana ah porque usted es el que elige la siguiente es un clásico un clásico de clásicos latinoamericanos que está en netflix el paseo perfecto no tan buena no es tan buena no es tan clásico listo entonces con ese spoiler tengo bien nos vamos despidiendo muchas gracias gracias por habernos escuchado y muchas gracias don boris no mucho gusto mi hijo muchas gracias don juandapo muchas gracias a ustedes a ustedes no se les olvide escucharnos este jueves que también vamos a salir con nuestro capítulo así semanal esta vez sobre una película que nos han pedido hasta el cansancio entonces por favor véanse el hoyo ya que nosotros nos vimos el hoyo y hablamos mucho acerca de lo que vimos en ese hoyo y sin ser más adiós estúpidos nerds